Mi corazón No será de nadie Nomás tuyo Mi corazón Sin oír tu nombre Me destruyo Mi corazón Está quebrado en mil pedazos Mi corazón Piensa tenerte entre mis brazos Porque tú eres mi querer Eres todo mi ser Y nunca olvidarás Y nunca olvidaré Que tú eres para mí Y yo soy para ti mi amor Mi corazón No será de nadie Nomás tuyo Mi corazón Sin oír tu nombre Sin oír tu nombre Me destruyo Mi corazón Está quebrado en mil pedazos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me Dominador No será el Mi corazón Ya estoy Aquí están